Bien amigos, a esta hora vamos a profundizar en la situación que vive en estos momentos Guatemala. A esta hora tenemos a Bayron Garoz, él es de la organización Otra Guatemala Ya. Bienvenido, señor Garoz. Gracias, buenas tardes. Fíjese, háblenos del temor actual que tienen los guatemaltecos, por ejemplo, de repeticiones de la devastación que ha causado el volcán de fuego en Guatemala. Sí, gracias. Hace precisamente una hora, algo así, se anunciaba que nuevamente el volcán de fuego estaba teniendo actividad, estaba nuevamente teniendo una erupción. Y esto pues es preocupante. La verdad que lo sucedido el domingo nos demuestra nada más el grado de vulnerabilidad que habita mucha, mucha de la población en Guatemala. El volcán de fuego está activo, pues desde hace siglos hay registros de su actividad. Y ya desde el fin de semana, el domingo en la mañana, se había avisado ya desde las 8 de la mañana que había una intensificación de la actividad ahí. Pero no se llevaron a cabo las acciones debidas, no se evacuó la gente en el debido tiempo. Así que ahora tenemos los resultados a los cuales nos enfrentamos. Y ahora, si existe este temor y esta advertencia, ¿podrían generarse evacuaciones? ¿Qué sabe de lo que ha dicho la Conreda hasta los momentos? Sí, sí, desde hace una hora está circulando esa información que debido a la actividad que presenta el volcán se ha dado una alerta de evacuación. Ahora sí esperaríamos con el tiempo adecuado, dado que ya están los antecedentes del domingo para evitar más daños, más muertes a la población. Desde hace una hora se está avisando que hay una alerta nuevamente. Ahora sí, en tiempo esperamos de evacuación a las comunidades que habitan estos lugares. ¿Y qué pasó en esta oportunidad? Se dice que la lava, bueno, perdón, el gas y la ceniza era mucho más rápida que la lava y esto provocó que no se pudiera generar, no se pudiera resolver y que prácticamente la gente quedara sorprendida por el efecto de la erupción. Mire, la verdad hubo impericia ahí de las autoridades porque desde las 8 de la mañana el Instituto de Sismología, Vulcanología e Hidrología empezaron a dar avisos desde las 8 de la mañana del domingo de que había una actividad más fuerte de lo normal. Conred, que es la Comisión Nacional para la Reducción de Desastres dio a las 10 de la mañana una conferencia de prensa y dijo que no, que no se presentaban las características para ordenar una evacuación. Sin embargo, ya a las 2, 3 de la tarde la actividad era muy fuerte. A las 4 de la tarde entonces avisaron que sí había que evacuar, pero como usted dice, era también la lava, los gases y todo esto que sí empezaron a afectar a la gente y muchas familias no pudieron salir. Sin embargo, hay que contrastarlo, ahí en las faldas del volcán hay un campo de golfo, había porque también quedó destruido, pues de gente muy de plata, verdad, que estaban ahí. A ellos los evacuaron en helicóptero desde las 12 del mediodía. Sin embargo, a las comunidades fue a las 4 de la tarde que les dijeron que debían evacuar y muchas personas ya no pudieron salir. Entonces ya incluso en el Congreso algunos diputados están llamando para convocar a los personeros de Conred y cuestionarles por qué tan tarde dieron el aviso de evacuación. Aquí sí vemos un caso de negligencia e incumplimiento de sus responsabilidades. Me imagino que en las próximas horas podría salir también una investigación a las autoridades y al propio presidente Jimmy Morales por este caso. Pues mire, el presidente responsable en tanto se tardaron mucho efectivamente en responder a la emergencia. Luego por la noche dio una conferencia de prensa donde decía que el Estado no contaba con recursos, dijo que no había ni un centavo para atender emergencias, lo cual es falso. Porque una vez decretado el estado de calamidad pública, que ya lo hicieron en Consejo de Ministros el domingo y fue ratificado ayer por el Congreso, entonces el Estado puede disponer de recursos para atender emergencias y precisamente ahora el Ministerio de Finanzas está anunciando que tiene 175 millones de quetzales, alrededor de 25 millones de dólares para atender a esta emergencia. Entonces la responsabilidad sí es de las autoridades de gobierno que no dieron la alerta con el tiempo suficiente. Repito, desde las 8 de la mañana el INSIBUME había anunciado que había actividad inusual y a las comunidades a las 4 de la tarde fue cuando les dijeron que debían evacuar. Sin embargo, los gases y la lava ya iban con mucha fuerza y a la fecha se cuenta con 70 personas fallecidas. Bueno, muchas gracias señor Bayron, gracias por este contacto, por brindarnos información de último momento de la situación en Guatemala. Con gusto, estamos a la orden. Bayron Garoz, de la organización Otra Guatemala, ya denunciando un poco que hubo impericia de las autoridades a la hora de ordenar la evacuación, que podría haber evitado la tragedia que en estos momentos en luta a hogares en Guatemala y en luta a toda la población en Guatemala. Nosotros también les enviamos nuestra solidaridad a los amigos y también a toda la población guatemalteca afectada por esta tragedia. Y ahora vamos a ver unas... Los rescates, el valor de los rescatistas y socorristas que prefieren dar su vida para rescatar a animales y también a niños. Veamos. Sí, logré rescatar esto. ¿Y familiares extraviados? No. De mi parte, pero mi hermana sí está extraviada. Ella no aparece. No sé qué... Si está soterrada o... La rescataron, no sé. No sé. ¿Su nombre? Ignacio López. ¿Su hermana cómo se llama? Ana Bolivia. Ana Bolivia. Gracias. Sí, también los animalitos porque son importantes y no se pueden dejar ahí también para no queden vivos. ¿Qué van a hacer con ese perrito? Este me lo voy a quedar yo. Ay, tan chula, mi niño, por Dios. ¡Llega, llega!